Un nuevo Pokémon de Lola, tres nuevos Shinies y un reto para el Community Day con la Semana de la Sostenibilidad. ¡Miremos! Y alola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Amigos míos, la Semana de la Sostenibilidad ha llegado a nosotros, o va a llegar a nosotros a partir del próximo miércoles 20 de abril. No puedo creer que ya estamos a 20 de abril, ¿dónde se van los días? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, tenemos que el debut de Oranguru, el Pokémon sabio, llega a Pokémon GO, que por ahora es bastante malo. Así que espero que lo corrijan antes de que salga, porque tiene potencial, pero no sé yo. Lo que sí les voy a decir es que esto nos indicaría que Pacimian, su contraparte, tampoco sería regional. Así que hay que ver cuando sea que llegue, pero bueno, es lo que nos indicaría un poco esto. Hay que ver. Luego, Cherubi Variocolor. Con un poco de suerte podéis encontrarnos con Cherubi Variocolor por primera vez en Pokémon GO. Y sí, allá abajo en la esquina los están viendo. Son ok. Cherubi es el mejor Shiny de esos tres definitivamente, con vasta diferencia. Los otros dos están ok. Es mejor el Cherubi Cerradito que el otro. Y recuerden que para evolucionarlo a Cherubi de una forma u otra es al azar. Así que, suerte. Es todo lo que tengo que decir. Luego, completa, y esto es importante, completa la investigación temporal durante el Día de la Comunidad para que plantemos muchos árboles. El sábado 23 de abril de 2022, de 10 a.m. a 8 p.m. Algo me dice que esa es un poco, en parte, la razón de lo de obligar a la gente a salir sí o sí con este específico Community Day. Veamos por qué. Durante este periodo también habrá disponible una investigación temporal, ojo, de 10 a.m. a 8 p.m. No solo es el Community Day, pero es el mismo día que sucede el Community Day y engloba al Community Day. El Community Day está dentro de esto, ok. Vamos a tener que caminar un kilómetro por cada una de las fases y en cada una de esas fases nos van a dar un encuentro con Cherubi. No se dice cuántas fases sean, aunque sí lo que sí que dice es que son 5 kilómetros durante el Día de la Comunidad. Por cada entrenador y por cada entrenador que logre esa meta de 5 kilómetros, cada uno va a ser un árbol plantado, hasta 100.000 árboles totales. Lo que está bastante bien, la verdad es que es una cosa cool que hacer para algo activo y proactivo que hacer dentro de esto, que además lo que nos premia es por jugar el juego, ¿saben? Así que, bien ahí. Lo que no sé es si esta misión solo sean 5 fases de un kilómetro cada una, lo que es posible, hay que ver, pero es posible. Ahora, última cosa que tengo que decir sobre esto, si es que son páginas, dígase, página 1, camina un kilómetro, Cherubi de premio. Si es que es así, tienen que reclamar al bendito Cherubi y reclamar el premio para que pasen a la siguiente página y les siga contando el kilometraje. ¿Saben? Si no, F con eso. Así que pongan muchísima atención a pasar de página en cada una de estas cosas del Día de la Comunidad, porque durante el Día de la Comunidad van a poder descontar fácilmente los 5 kilómetros. Así que, bueno, es lo que tengo que decirles. Recuerden eso, por favor. Recuerden mis palabras, que no se les vaya la misión esta. Si no, les va a tocar desde que acaba el Día de la Comunidad hasta las 8 p.m. agitar el teléfono. Pero bueno, desafío de colección. Se aproxima un desafío de colección inspirado en la naturaleza. Completa el desafío para avanzar en vuestra insignia de coleccionista élite y ganar un módulo de seo musgoso y 15 Super Balls. Nada mal, eso está bastante bien. Dos de los Pokémon que tenéis que atrapar son Gloom y Whippinbell, que solo aparecen usando módulo de seo musgoso. Ok. Alto. Antes de que digan todos, ¿qué? ¿Nos van a obligar a comprar un seo? No, nos van a regalar uno y nos van a regalar otro después de haberlo gastado ese. Ya van a ver. Encuentro salvajes. Odish, Grimer, Tortu y Grotl, Cherubi, Trobish, Ferrocid y Oranguru van a salir salvajes. Con algo de suerte, Vinasaur y Phantom van a salir salvajes también. También de huevos de 7 kilómetros, Diglett de Alola, Larbitar, Cherubi y Oranguru. Y aquí está la cosa. Hay un lote gratuito que incluye un seo musgoso. Así que bueno, ok. Ojalá sea más de uno. Ojalá, ojalá. Pero bueno, por lo menos nos van a dar un seo musgoso de gratis para poder ponerle una pokeparada y conseguir lo del Gloom y el Whipping Bell que se necesitan para eso porque si no es lo que es. Ahora, esta es la cosa interesante de este evento. Trae, o la cosa variable interesante de este evento y es el hecho que el seo musgoso tiene su particular anuncio aquí. Lo que nunca habían hecho. Así que es posible que para el futuro tengamos spawns específicos de seos especiales durante ciertos periodos. Lo que es bastante cool. Pero bueno, lo que tenemos aquí son Gloom, Whipping Bell, Chikorita, Grotl, Cherubi y Seawaddle de normal. Y además Diglett de Alola, Bellasom y Nincada de especiales dentro del seo musgoso. Encuentras de tareas de investigación de campo. Van a incluir a Tortoise, Cherubi, Snivy, Trollish, Chespin y Phantom. Y además, completar determinadas tareas de investigación de campo para ganar Mega Energía de Mega Abinasor y Mega Bomasnow. Este evento completo va a tener un bonus de doble experiencia al girar pokeparadas. Está hecho para ir a caminar y girar, 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 girar. Así que bueno, eso es lo que tenemos con este evento. Es un evento raro, no se los voy a negar. Es un evento extraño, no es normal. Pero me gusta el rollo de que estén empezando a ahondar en cosas de los módulos especiales. Que tengan algún tipo de spawn especial. Aunque el spawn aquí no es muy cambiado. Pero digo, es una cosa cool que para el futuro podría cambiar más. Los módulos glaciares en Navidad, cosas por el estilo, podrían ser muy interesantes. Y al menos nos están reglando un módulo de seo cuando nos están pidiendo usar justamente uno. Porque si no hubiera sido bien descarado de su parte. Bien descarado. Y el reto global. No olviden lo que les dije de pasar página con cada kilómetro. Porque si no, van a haber Fs en ese chat, se los digo. Y bueno, eso es todo por ahora. Niantic, espero que fuertemente mejore Guaranguru. Ahora Anguru, antes de que salga el juego. Porque de verdad, por ahora, tiene cabeza sus en itis, si no me equivoco. Y es bastante meh por ahora. Tiene chance de ser mejor. Mejórenlo. ¿Escucharon? Gracias a todos los que han olvidado. Dejen su like, suscríbanse para más. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.